Cine Nostalgia Vuelve a Vivir A continuación Una gallega en La Habana Cine Nostalgia Vuelve a Vivir Esta película es apta para todo público Carlos Vasallo presenta Vuelve a Vivir 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 ¡Gracias! ¡Esp! ¡Esp! ¡Cuidado con los callos ahí! ¡No le vaya la pintura! Entendido, ¿eh? Se trata de una persona que pretenderá introducir un contrabando de moneda real. Y más o menos, ¿cómo es esa persona? Es un secreto. Para eso somos de la policía secreta. Bueno, cumplan las órdenes. ¡Gracias! Es que me vengo más cargada que un burro mejorando lo presente. La cesta de los chorizos. ¿Oíste el ruido? ¿Esta es la persona que esperaba? Compañero, la recompensa es nuestra. Por los siete dolores. Esta es la contrabandista. Vamos. Acompáñenos, señora. Señorita. ¡Aprisa! ¡Aprisa! Jefe, ya cayó la palomita. Muy bien. Ustedes lleven el equipaje a revisión. Y usted... tenga la bondad de pasar. ¿Y mis cosas? No se preocupe de sus cosas. ¿Por qué? No se preocupe. No se preocupe que están ahí. No se preocupe. ¿Y mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? ¿Por qué no se acosa de que mis cosas? No se preocupe. Es que me robaron mis cosas. Calma, calma. Señor. Señor, ya revisaron mi equipaje. ¿Qué hago ahora? Usted, abuelita, tiene que esperar a que la llamen y le entreguen sus efectos. Y después puede irse tranquila. Muchas gracias. Vamos. Sin vergüenza, ventilándome los interiores. Tranquila, tranquilícese. Tenga la bondad, pase. Ay, no. Yo no me meto en el artefacto ese. Pues tendrá que hacerlo. Si me cuadra. ¿Qué dice? Digo que no se va a atrever usted a atropellarme porque ainda... Ainda no ha nacido... No, ya es... ¡Sacá! ¡Paparros! ¡Paparros! ¡Arenges! ¡Paparros! ¡Arenges! ¡Que fuera sin convención! ¡Paparros de madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué pasó, pareja? ¿Usted no tiene ojo en la cara? No tengo. ¿Qué hubo? No hubo nada. ¿Qué fue lo que pasó? No pasó nada. Sí. No pasó nada. No pasó nada. Atrevido. No pasó nada. No pasó nada. ¡Ay! ¡Ay! Pero... Pero qué escándalo es... No grite más, que no está reando puercos. Vamos. Pero qué escándalo es este, suerte, mi bruto, que me está ungulando el brazo. ¡Shh! ¡Sígame! ¡Ay! Usted despense. ¿Qué lleva de metal en sus interiores? Llevo lo que llevo. Y cuando yo lo llevo, no lo llevo porque lo lleve. Ni dejo de llevarlo porque no lo lleve. Que si lo llevo, lo llevo porque lo llevo con razón. ¿Y usted qué lleva? Le exijo que me muestre lo que lleva en sus interiores. Yo no le enseño mis interiores más que a mi marido. Y soy soltera y mojita. Caramba. Cumpla con mis órdenes o va detenida. Ustedes lo han querido, pero esto es una profanación. ¿Qué mira? Boceno. San Judas Tadeo, abogado de los casos desesperados. San Robostiano, defensor de los gordos. San Tolomeo, perdonando la palabra. San Antonio, protector de los anemorados. ¿Y este? Santa Tecla, abogada de los pianistas. El mar milagroso para mí porque siempre me he escuchado Santo Tomás, protector de los animales. Está bien, está bien. Francamente, tendrá usted que perdonarme. No me desvelicaciones, que no se las aceto. No saben ver la cara de la gente honrada porque no se ponen gafas. Me opes, más que me opes. Un momento, llévesela. Venga usted conmigo, señora. Y usted, buena mujer, tendrá que disculparme. Ya pueden entregarle el equipaje. Ahora vendrán a por sus bultos. No, los bultos me los llevo yo, que tengo salud y fuerzas, porque gracias a Dios no estoy impedida ni debilitada para cargar con ellos y aún más. Y ustedes, quédense con su aduana y no esperen que les ponga más los pies en ella. Que no es la hija de mi madre la que aguanta estos abusos. A ustedes les digo, groseros, más que groseros. Atrevidos. ¿Qué fue lo que le pasó, Pared? También, si me llegan a prender, les encendió la cártel. ¿Qué inteligente me ganará? ¿Para lo que es abegativa? ¿De ver eso? ¿Qué fue lo que pasó entonces? No vengo a confundirme, porque yo tendré cara de bruta. ¿Paro de contrabandista? Sotía. Sí, sí, pero ¿cómo fue la cosa esa? Nada, que resulta que me toparon por una, por una y después era la otra. Sí, ¿y quién la descubrió la otra? ¡La descubrí yo! No me digas, siéntese, siéntese pareja para que me cuente cómo fue la... Pues resulta que estaba ella como ser allá. Sí. Y yo como ser acá. Acá. Y miro y veo que se hace presión en el vacío. Así. Ahí. Ese vacío va lleno. Sí, sí. Y me digo. Y como soy más lista que el hambre, me engancho este azmenícolo, perdonando la palabra, en la chaqueta de punta. Y empiezo. Ojalá que te calarás. Ojalá que te calarás. Ojalá que te calarás. Ojalá que... Ojalá que... Ojalá que te calarás. Ojalá que te calarás. Ojalá que te calarás. Ojalá que te calarás. Madre... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mis afetos. ¿Qué fue? Mis afetos que había dejado. ¿Dónde? Yo los había dejado. ¿Se los llevó el trozo? ¡Me los han robado! ¡Canarias! ¡Más que canarias! Cuidado con los tiburones. Cuidado con los tiburones. Todo se me ha llevado. Mi ropa, mi chorizo. No, no se apure. Yo estoy aquí para ayudarla. Mi alpañuelo me han dejado. Permiso. Que en salud se le convierta. ¿Está abusado? No. Pues ahora no está. Vamos. Vamos, señora. Señorita. Para un... Para un... Anticonfío San Cristóbal. Protetor de los viajeros. ¿Qué pasa? ¿Usted no sabe lo que es un camión? ¿Cómo no es de saber? Nada más que allá lo llamamos carretas. Y en lugar de andar a cuerda, andan a músculo. Ah, ¿cómo dice que quieres que...? Bueno, sí que... En lugar de conducirlo como ser usted, lo conduce un burro. Que viene a ser lo mismo. En Cuba, chica, no hay problema. No hay problema. ¿Y qué usted vino a hacer a La Habana, socia? A buscar a mi novio. ¿Su novio es... ¿Su novio es cubano? No, gallego, pero está aquí desde que salió del pueblo. A lo menos, según me decía en su última carta. ¿Y cuándo fue que le escribió esa última carta a usted? Hace 20 años. ¡Hace 20 años! ¡Qué bárbaro! Pero es la curiosidad, pero en 20 años su novio no le volvió a escribir. Puede que sí, pero como el correo anda tan mal, por eso un día perdí la paciencia y me dije, digo, si dentro de 10 años no recibo noticias, me voy para La Habana. Y aquí estoy. ¿Y qué seña tiene su novio? Ah, la principal, su nombre. Se llama José Rodríguez. Aquí hay miles de personas en La Habana que se llaman José Rodríguez. ¿Eh, sí? Pues no quedará una sin consultar, que no he de parar hasta dar con él. ¡Ay, pepiño de mis entretelas! ¡Ay, sí, señora! ¡Señorita! ¿Qué le pasa que la palidez de una manolia la invade? ¡Está mareada! Sí, parece que se me ha subido el camión a la cabeza. Pero pisando tierra firme se me va a pasar. Ok, vamos. Así que José Rodríguez. José Rodríguez, de Pedrafita do Ferreiro, como yo. Pues va a estar difícil. Miren, la propia guía del teléfono. Hay más de tres mil abonados con ese nombre y apellido, así que mira, ven. Pues aunque haiga cientos mil, no pararé hasta dar con él. Que inteligente me ganarán, pero lo que es a tu duda... Cándida, otro poco. Ay, con el desgusto no me pasa bocado, pero tanto por no despreciar. ¿Qué? ¿Le dio un ojo? No le hace estar esterilizado. Muy buenas tardes tengan ustedes y muy buen provecho. Adelante, Albertico. Mira, te presento a Cándida, la nueva pensionista. Mucho gusto. Mario Alberto cambo para servirla. Lo mismo digo. Cándida, Rodríguez, ramallada, a sus pies, desplazando la mesa puesta. No, no me la quita que me voy a caer. No, si es para que se siente, señora. Señorita, pero qué asistencia. Ay. Ánimo, Cándida, ánimo. La vamos a ayudar porque nos ha caído bien. Ay, igualmente gracias. Si en algo puedes servirlos, me gustan nada más. No, no, dijo usted, Doña María, que para eso me apaño yo. Caramba, Cándida, se me hace de aquí Doña Graciela. Podría prestarte un gran servicio. Ya tiene un trabajo muy importante. ¿No es eso, Albertico? Eso es muy cierto. Sí, conoce la gente mucho más distinguida. de La Habana. Podría darle su manito. Cómo no, con mucho gusto. Y aquí el mexicano también está muy bien relacionado. Bueno, pues aunque no sé de qué están hablando, ya sabe Cándida que estoy para servirla. Sí, porque el socio está tratando aquí en La Habana de hacerse un buen productor de radio y de televisión. Ah, entonces entre todos encontraremos a mi peporro. No, y le encontraremos también un trabajito. Digo, una cosita llevadera para que usted se vaya defendiendo. ¡Ya voy! No, no, me gusté como yo. La policía. Sí, la policía, con bigotes y todo. ¿Qué pasa, Chico? ¿Qué pasa? ¡Ay, me hacía don Manolo! ¡A prisa! ¡A prisa! Que tengo 20 minutos escasos para comer. Tenemos que seguir el tiro con la matanza de los maleantes, que me ha quedado por la mitad. Mucho, mucho trabajo, don Manolo. ¡Ay, desde las 8 de la mañana, tirando tiros! Tengo los brazos acalambrados. Cándida. Me empujele aquí un platito de sopa al viejo Manolo. A prisa y con sustancia, que la balacera me ha dejado sin fuerzas. ¿Oyó? La sopa para don Manolo. Aquí está. Dice que la quiere a prisa y con muchos tiros, porque se ha quedado sin sustancia. ¡Ay, no cree usted que es muy poca! Ya no hay más. Porque el hombre está furioso. No lo dejé tuerto, porque ya lo estaba. Pero le saqué el ojo de vidrio. ¡Qué puntería! Sí, hago centro, aprieto el gatillo y ¡fá! Chico, es que él ha asustado. Cándida. Aquí don Manolo trabaja en el cine de extra y hoy le tocó hacerle policía y matar muchísima gente. Pero este no mata a nadie, chico. Este no mata ni siquiera el hambre que tiene. No, sí, la verdad, en su punto yo ya me di cuenta que estaba de guasa desde el primer momento. Los demos te lleven. Bueno, me voy. Cuídese que de los buenos quedamos poco. Voy al paraíso. Pues se va al paraíso, me lo saluda San Pedro. Gracias. Quédese un saludo a nuevo año. Exacto. En esta casa todos tienen la gaita floja. Al que no le falte un tornillo, le faltan dos. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Ay, me voy pa' la Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores. Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores. Y con ella las casiones de mi tierra colombiana. Y con ella las casiones de mi tierra colombiana. Y me voy pa' la Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Cuando yo llegué a la Habana, dijeron los habaneros. Cuando yo llegué a la Habana, dijeron los habaneros. Aquí está el barranquillero, el que de un repelo gana. Aquí está el barranquillero, el que de un repelo gana. Y me quedo en La Habana y no me voy más. El amor de Carmela me va a matar. Yo me quedo en La Habana y no me voy más. El amor de Carmela me va a matar. Muchas gracias muchachos, se acabó el ensayo. Y ojalá en la transmisión no salga mucho mejor. Hasta luego, que les vaya bien muchachos. Buena, Bernardo, me voy más bien. Hasta luego. Ay, mi cielito, ya estuvo. Otro paso más. Estuviste magnífico. Todo te ha salido tan bien que espero tengas un gran éxito. Éxito, éxito. Palabra mágica en este mundo de la farándula, cielo. ¿Tanto te interesa? Como que es el camino más corto para realizar nuestros sueños. Buenos días, buenas críticas, aprobación general de los patrocinadores. Y ya estuvo, la consagración. Todo llegará. Sí, ya sé que todo llegará. Pero mientras tanto, se me acaba la paciencia, cielo. ¿Cómo me puedo presentar ante el magnate de tu padre con el sueldo que yo vea? Papá, no es un ogro, querido. Además, contamos con una ventaja sentimental. Tanto tú como yo somos mexicanos. Ya sé que no es un ogro, pero existe la pequeña coincidencia que tu padre tiene cinco millones de dólares. Tú eres su hija única nacida en México, por casualidad. Y yo sí apenas gano lo suficiente para vivir una modestísima pensión. No te pongas dramático que te ves muy feo. Y dame un besito como un niño bueno. No te pongas. Señor director, he esperado el momento propicio para hablar completamente a solas con usted. Tan delicado es el asunto, ¿no? Delicadísimo, señor. Bueno, hable, nadie los oye. Señor, durante el transcurso de la semana he realizado un completo análisis sobre la situación financiera de nuestra compañía. Resultado, alarmante, señor. El prestigio que usted compró hace tantos años a la sucesión de 2010 y compañía se ha venido al suelo. Bueno, no me titubee al grano. Señor, el tabaco de Cuba, que es el mejor tabaco del mundo, cualquiera puede comprarlo en nuestras Vegas, pero sin prestigio de marca. No hay venta, señor. Concretamente. Que nuestra famosa fábrica El Paraíso ya no vende. Almacenamos tabaco en todo el país y en el extranjero y no hay venta, señor. Bueno, vamos a poner los puntos sobre las ícesis. Usted quiere decir que los gastos industriales son siempre los mismos y que no tenemos ingresos. Y al no haber ingresos, no es operabil. Luminosa conclusión, señor director. ¡Corchos! Y con el agravante de que dentro de tres meses tenemos que pagar importantes deudas y no estaremos en situación de hacerlo. ¡Recontracorchos! Es decir que... ¡Reventamos! Usted lo ha dicho finalmente, señor director. ¡Reventamos! Bueno, pues hay que tomar medidas. Eso es lo que yo digo, señor director. ¿Y qué se le ocurre? A mí. A mí no se me ocurre nada, señor director. ¿Qué se le va a ocurrir? Si no sirve, no sirve. Si no sé ni cómo yo lo tengo de sugerente aquí en la fábrica. No, sí, señor director. ¡Reventamos, señor director! ¡Reventamos! ¡Reventará usted que parece un globo! ¡No yo! Pensaré lo pertinente a ver qué se puede hacer. ¿Me llamaba el señor director? Sí, lo necesita con urgencia. ¿Me estás interesando? Atrevido. Hágase un examen de conciencia y verá lo que se tiene. ¡Pase! Con permiso, señor director. Las papas están que queman. Dentro de poco nuestra empresa se convertirá en polvo y ciniza. ¿Qué? Se planea un incendio para cobrar los seguros, ¿no? Hombre, no está mala la idea. No se me había ocurrido. Lo tenderé muy en cuenta. Pero bueno, ese no es el motivo por el cual los llamé. Usted dirá, señor director. Nuestras ventas están por el suelo, ¿correcto? Correcto. Y no han pensado nada ustedes. Nada. Tendremos que pedir limosna si no se arregla esto. No es eso. Bonita contestación. Honradez ante todo, señor director. Claro, claro. Pedir limosna se dice muy fácil. Pero no han pensado ustedes en el sindicato de limosneros. No lo sé. No se me había ocurrido, señor director. Perdonad. No aceptarán los desplazamientos, señor director. No lo acepto, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Lo que viene a demostrar que nuestro único camino es buscar la manera de que esto no se hunda. Porque si esto se hunde, me hundo yo, pero se hunden ustedes también. Hay que hacer algo. Hay que elevar nuestro prestigio. Hay que subir nuestras ventas. Hay que hacer algo, algo. Es muy cierto. Entiendo. Hay que hacer algo. Claro que hay que hacer algo. Claro que hay que hacer algo. ¿Quién tuviera una idea, una sola idea? Sí, hay que pensarlo. Hombre, usted no sirve para nada. No, no sirve. Camina por desespero. ¿Verdad? Usted se calla la boca, señor. Aquí el único que puede tener ideas soy yo. Sí, señor. Claro que ya tengo una idea, ¿no? Votarlos a ustedes dos. No, señor director. Pero antes te daba sillas. Y así, porque alguien tiene la culpa de esto. Alguien me paga a mí lo que me han hecho a mí. ¿Usted qué ha hecho aquí en la fábrica? Nada. Engordar y nada más que engordar. Ya parece un hipopótamo. ¿Usted se calla la boca también? Sí, señor. Envergüenza desgraciado te daba así, luego así, porque a bruto no hay quien me gane a mí, ¿no? Sí, nunca he dicho una verdad como esta. ¿Qué hace usted aquí en la fábrica? Nada más que jugar al prohibido y dormir y dormir y luego levantarse para interpretar los sueños. Te daba un poñetazo a ti también que... Porque es que yo tengo que pelearme con alguien. Alguien tiene la culpa de esto. Miren qué par de bueyes. Señor. Cállate. ¿Dije bueyes? Sí, señor. Bueno, que me perdonen los bueyes, que no tienen la culpa de esto. Muchísimas gracias, señor director. Ay, Dios mío. Quien tuviera una idea, una sola idea. Papá, yo tengo esa idea. Hija mía, es una falta de respeto y en mis propias barbas. Felizmente está rasurado, papá. Es cierto, señor director. Es cierto, señor director. Papá, digo, señor director, déjate de soñar en los reyes magos y dime si puedo aportar una idea. Hija mía, sabes que no permito la injerencia femenina en la vida de los hombres como yo en él, hijos y modernos. Que tu madre, que Dios la tenga donde debe estar y que sea por muchos años, porque a mí me va muy bien por aquí abajo, una vez se quiso meter y por poco se acaba eso. Sí, eso sí es verdad, señor. ¿Usted qué sabe? Así es que déjame en paz. En ese caso, pobre del paraíso, me voy. Un momento, señorita. Señor, piense en el sindicato de mendigos. Escúchela, escúchela, señor director, escúchela. Hija, por mayoría del directorio te concedemos la palabra. Muy bien, primera vez que se le ocurra a usted algo bueno. Señores del directorio, eso se llama entrar en razón. Toma la palabra el sexo débil. Explíquese, señorita. Ahora verán, los negocios del mundo moderno están regidos por una palabra mágica, publicidad. Imbéciles, no se les había ocurrido. A mí se me había ocurrido, señor director, pero el señor gerente me dijo que eso no servía para nada. Yo no he dicho nada. Sí, señor. Silencio, par de... Señores, el tabaco de Cuba es el mejor del mundo. Eso ni se discute. No, y el que me lo discuta le mete un puñetazo. ¿Cuál es la única diferencia entre una marca y otra basada en ese tabaco que es una bendición de Dios? La publicidad. El fabricante que hace más y mejor publicidad conquista prestigio y mayor difusión, y eso genera las ventas. Esa es mi hija, hija de su padre. Qué cerebro, señor director. Tiene a quién salir. Auménteme de cinco pesos acá. Que lo mente, hombre, usted no lo oye. Gloria, tienes toda la razón del mundo. Gracias, pap. Digo, señor director. La señorita Gloria debe ocupar la gerencia de publicidad. Tiene ideas magníficas. Bueno, sí, pero una mujer metida en mis negocios, yo que soy francamente antifeminista. Señor, que de aquí el sindicato de... Reviento. Bueno, basta. Me han convencido ya. Gloria, desde este momento quedas nombrada gerente de publicidad. Haré honor a esa confianza. Pero eso sí, hija mía, tienes que desarrollar muy rápidamente muy buenos planes de publicidad, porque si no, dentro de tres meses, reventamos. ¿Tengo confianza en tu hija? Rodríguez José. Con re y con efe. A ver este. Carnecería La Vaca Moderna, de José Rodríguez. ¿Será ese? Me huele a que sí. ¿Por qué? Porque siempre fue muy afecto a las vacas. Ay, cómo me quería. A ver. Me... Hola, la roa. Hola. Con la Vaca Moderna. Digo, si hablo con la Vaca. Sotilla. No soy groseros. No lo hay de todo. Hay que amolarse. Hola. Hablo con la ganadería La Vaca. Oiga, yo no llamo equivocado, es a usted el que se mete donde no lo llaman. Bueno, sálgase de él, sálgase del hilo. Que se salga del hilo le tiro con el taléfano. Pues allí se va usted. Para verás, he visto. Suave, suave, suave. Familia, mira que le va a dar coraje. Coraje es lo que quiero, porque también como me salga él mismo lo voy a dejar como palo de gallinero. Qué barba. Que no es la nieta de mi abuela la que aguanta estos insultos. ¿Hola? Es él. Lo conocí por el aliento. Oiga, señor. Oiga, oiga. Primit, primit. No, no lo voy a... No, no, señor. El que... Más animo. Más animo. Mire, mire, yo no le... No, yo no... No, no sé, no sé. Mire, pero... Pero oiga, oiga, el que está hablando con una bestia es usted. Ya, hombre, que te puse en bueno. Pero que le digo, cándida, yo creo que usted está perdiendo el tiempo con esas averiguaciones, ¿sabe? Deje ya en paz al novio suyo, que si está de Dios ya él aparecerá. Y si no, aparecerá otro. A lo mejor al lado suyo hay un hombre que le tiene usted cariño y usted no lo sabe, no se ha dado cuenta. Ah, déjase de chuflas, Diplo. Yo, considere que hace 20 años que estoy comprometida y no voy a traicionar a mi novio dándole soja al primer estúpido que se me presente. Además, cándida, que hay que pensar en que usted se gane la vida ralamente. Ya lo hago. No es una servidora la que se llena la panza gratis. Aquí ayudo cuanto puedo. No, no, pero no es eso. Yo quiero decir un trabajo bien pago, digamos, este... Hombre, en la fábrica. Ahora mismo le voy a atender eso. ¿Ve? Eso sí me gustaría. Póntese bien que le estamos cogiendo cariño y lo suyo está caminando. Salga, moreno. Como a usted no se la conoce cuando se roboriza, no le importa que se roborizan los demás. La tengo dominada. Los a morir de Pipe me tienen loca. Yo me muero por Pepe, Pepe por otra. Los a morir de Pipe me tienen lela. Si, coba no me da, calvo a mi abuela. ¡Papá! ¡Conda de Montecristo! Ah, perdón, hermano, no hay pan duro. A ver, has visto, mendigando con tantas desigencias. Oiga, ¿a qué viene usted? ¿A pedir limona? ¿Y usted a qué cree que vengo? ¿A pedir su mano? Hace tres días que no como. Ay, cuidado, no juegue así con su salud. Una limosna, por el amor de Dios. Ya le he dicho que no hay pan duro. No, 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 sino vengo a buscar pan duro, vengo a buscar pan blando, pan blando para mascarlo. Perdón, hermano. ¿Cómo, hermano? Señor, señor. ¿O es que usted por qué me vea con este pelo, con esta barba, esto... ¡No, los ojos no! Por su madre, señor mendigo, no me tiró usted con los ojos. Con los ojos y con lo que pueda, miserable. Legándole un pedazo de pan a un pobre mendigo que apenas gana para poder pagar la cuota sindical. ¡Ocilio! 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 ¡Pero don Manolo! ¡Ay, qué gusto de asustarla! No tiene usted ningún cuento. Eso le demuestra que yo soy muy buen actor. Nunca me reconoce. Sabe lo que le digo, con todo respeto. Yo no estoy un imbécil. Pues no muero del surto. Me voy de compras, ¿eh? Vuelvo enseguida. ¡Ay, muchacho, estás loco! Señor, señora, cándida, cámbiese, que nos esperan en la fábrica. Yo creo que su empleo está seguro. Vamos. No, pero no, acá es. Si tiene alguna, hágame. ¿La cañer? Ah, sí. Sí. Esta es la muchacha que tú me habías hablado. Sí, esta es ella. Sí. Bueno, pero yo no sé lo que ella hace. Pues yo, con perdón de su cara, desde criar marranos hasta educar niños para todo mapaño. Con fregado, con barrido, a nada le hago asco. La cañera, me gusta. Tú le dices a ella que mañana a las siete, aquí en la fábrica, sin falta. ¿Y por qué no se lo dice usted a ella? Porque ya está dicho. ¿Qué trabajo le va a dar? Aquí, aquí, de todo. Aquí se hace de todo. Bueno, pero de todo que sea decente y apropiado para una mujer que tiene sus principios. Así lo tengo entendido. Deme su chen. Pues apunte usted. Cándida Loureiro Ramallada. Ram. Ramallada. Cándida Loureiro Ramallada. De Pedrafita do Ferreiro, Galicia. Un eje. Sí. ¿Por más señas? Sí. ¿Calle del Pinar de Arriba? ¿Pinar de Arriba? ¿Pinar de Arriba? No, del Pinar de Arriba. Ah. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Detrás del Ayuntamiento. Con maúscula. ¿Con? Maúscula. Ah, sí. Ajunto al estanquillo de Curro el de Logroño. ¿Qué? 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 Un momentito. Se acabó la... Lo dije. Frente a la tienda de ultramarinos de paja a la tuerta. ¿Qué? 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 ¿Le sigo a los vecinos? No. En el baño. A ver, un momento, muchachos. Eso está muy bueno, pero mejor vamos a cantar lo que ya tenemos ensayado. ¿Se acuerdan de esa canción mexicana que se llama Amarga Navidad? Sí, ¿cómo no? Bueno, pues vamos a echárnosla. Ándale. Arran. Acaba de una vez, de un solo golpe. ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandones, prefiero corazón que si esta noche, diciembre me gustó a que te vaya, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor, que me hace tanto mal. Y ya después, que pasen muchas cosas, que estés arrepentida, que tengas mucho miedo, vas a saber, que aquello que dejaste, fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó, diciembre me gustó, pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor, que me hace tanto mal. Y ya después, que pasen muchas cosas, que estés arrepentida, que tengas mucho miedo, vas a saber, que aquello que dejaste, fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó, diciembre me gustó, diciembre me gustó, pa' que te vayas, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor, que me hace tanto mal. Muy bien muchachos, muy bien. ¡Buenos días! ¡Pasa una triunfadora! ¡Ale! ¡Ale! Bueno muchachos, muchas gracias, hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana. Vaya, vaya, ¿y a ustedes qué les pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Pues que desde mañana una servidora comienza sus actividades en la gran fábrica de puros al paraíso. Dígame usted. ¡Qué bueno, qué bueno, cándida! Pues que tenga mucha suerte, ¿eh? Gracias. Bueno, con permiso, voy a echar una llamadita a mi gloria. ¡Ándale, hermanito! ¡Cándida, tenemos que celebrarlo! Pues felicitaciones a cándida y a su ángel guardián, ¿eh? Y que lo diga, porque es un verdadero angelito negro. Buenas. ¿Y ahora que me represé? Estoy filmando las escenas de la película tras la cortina de tulipanes. ¡Ay, nunca imaginé que iba a tener tantos locos en mi casa y que me iban a hacer tan feliz! ¡Nadie se mueva! ¡Ay, en esta casa no se gana para sustos! ¡Primero este! ¿Y ahora se ha desfrazado de hombre invisible? ¡Alberto! ¿Dónde andaba, mi cielito? Le estaba llamando a la fábrica. Y yo tengo dos horas de andarte buscando por toda La Habana. Es que vine acá a la casa a ensayar. Creí que aquí estaría más tranquilo. Y yo te he andado buscando para darte una noticia. ¿Cuál noticia? Esta princesita que diste y casa ha sido nombrada gerente de publicidad del Paraíso. La fábrica de tabacos mejor del mundo. ¡Gloria! Y con plenos derechos para hacer y deshacer. ¿Y esto qué rayos significa? Significa que ando buscando urgentemente el mejor productor de programas de televisión de toda Cuba. Pero, ¿hablas en serio, Gloria? Sí, mi amor. Y puedes ir pensando en cosas notables que te lleven a la total consagración profesional. Lo cual traerá a esta casa fama, dinero y amor. Y como consecuencia lógica es... Sigo sin entender un rábano. Bueno, lo que pasa es que la niña Gloria es muy democrática. Y es la novia de Albertín. Pues también yo soy democrata. Y soy la novia de José Rodríguez, ¿sí qué? Sí, pero es que el papá de él es el dueño de la fábrica donde usted trabaja. Un hombre que tiene cinco millones de pesos. ¡Tolari! Bueno, esta noche lo vamos a celebrar. Nos iremos a Momatre porque necesito doscientas, trescientas toneladas de ideas. Y qué mejor lugar que Momatre para festejarlo y sobre todo para recibir maravillosas inspiraciones. Magnífica idea. Yo acepto. ¿Qué le servimos al señor? Tiene caldo gallego. Bueno, no, caldo gallego no hay, señor. Pues debería haber porque el caldo gallego es un plato internacional. Yo lo comprendo, señor, pero no está en lista. ¿Fabada Astoriana tiene? No, señor, no tenemos. ¿Tampoco? No, señor. Pero mire, puedo recomendarle un plato especialidad de la casa. Costillas a la papillote y pollo a la vilarroa. ¿Vila cuánto? Vilarroa. Es un pollo especialidad de la casa. Bueno, si no hay caldo gallego, deje, no me traiga nada. ¿De tomar qué le ponemos? Me trae usted, de tomar me trae usted una gaseosa. ¿Gaseosa? Gaseosa, sí, señor. ¿Lemonada? ¿Gaseosa? Sí. ¿Tiene mesa? Ah, eh, no, aquí no tengo, en casa tengo tres o cuatro. Me refiero a si tiene reservación. No, de eso no tengo. Entonces no puede pasar. Ay, bendito. Perdón, es que le dé la espalda. ¿Buenas? ¿Buenas? ¿Siéntese? Muchas gracias. ¿Fuma? Oh, tabaco no, cigarrillos. No le gusta lo que es no saber. Bueno, ¿y qué tal? Ahí, ahí. ¿Y usted? Bueno, regular. ¿Está bien? Ahí, ahí. ¿Y usted? Bueno, este, término medio con papas fritas, ¿sabe? ¿Y cómo anda? Ahí, ahí. ¿Y usted? Bueno, defendiéndonos, ¿no? A ver si nos divertimos un poco. ¿Y qué tal? Ahí, ahí. ¿Y usted? Ahí, ahí también. Este, ¿bailamos? Bueno. Sí, porque vamos ahí, ahí, para ver si... Vas. Vacilón, qué rico vacilón, cha, 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 qué rico, cha, cha, cha. A la prieta hay que darle cariño, a la china tremendo apretón, a la rubia hay que darle un besito, pero todas gozan el vacilón, vacilón. Ay, doña Graciela. Gracias a ustedes estoy pasando una noche de mucha felicidad. Me alegro, cándida. Y ese era mi propósito, que te divirtieras, sobre todo llevando tan poco tiempo en América. Un lugar de brazos abiertos para toda la gente buena del mundo. Ay, le ha salido muy lindo el descorsito. ¿Te gustó? Mucho. Bueno, que la verdad, en su punto, yo nunca pensé que todo me iría a salir tan bien. ¿Esa qué rayos hace? Se está pintando. ¿Nos morros? Los labios. Con permiso, voy a atender a la señora. Vaya nada más. Vaya nada más. Ya, ya, ya. Qué rico, ya, ya, ya. A ver, explícame tu idea. Es muy sencillo. Te introduzco a la compañía como productor de programas de televisión. Y el resto corre por cuenta de tu talento y capacidad para trabajar. Y yo trataré de convencer a tu señor padre, que este modesto muchacho, Mario Alberto Cambó, es hombre honrado, inteligente y de ideas maravillosas. Ay, caray, ojalá que no se oponga que tú y yo... Chócala, chócala, esa es mi idea. Bueno, ahora escucha mi plan. Buscaremos por toda la república a las reinas del tabaco. Con la intervención naturalmente de las muchachas más hermosas y más curvilíneas de toda la isla. Fantástico, fantástico. ¿Le gusta? Ajá. Pues vamos a ver. Y ahora viene al escenario de Montmartre nuestro artista exclusivo procedente de Hollywood, Peter Wilson. ¿Peter Wilson? A lo mejor se llama José Rodríguez. José Rodríguez. Si fuera él. Y hoy, como todas las noches, solicito de la distinguida concurrencia el concurso de una señorita que me acompañe en mi balzo. Oiga, ¿usted no ve por dónde camina? Si usted no se posiera por adelante. Y si usted no viniera por detrás. Sí, guava, pero esta mujer no conoce la vergüenza. Bien, no va. Hoy ha sido un día de sorpresas y emociones. Por su madre, dígame la verdad. Usted es José Rodríguez. Mire, soy huérfano y nací en la incubadora. Y además no sé de qué me está hablando. Escuche, es usted José Rodríguez, como dicen por ahí. Me parece que usted está loca. Soy Peter Wilson. Peter Wilson. ¡Pero, per, per. Pero escúcheme, calé en aquella mesa, dicen que usted... Pero señora... Señorita... Bueno, está bien, señorita, como que yo lo que quiero, que se vaya, que se vaya... Ay, 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 ay... ¿Qué tal? ¿Se trabaja? Y usted, a ver si se da prisa, que va muy atrasado. Pasa, familia, ya hace una semana que su señoría está trabajando aquí, que le gusta el trabajo. Ay, yo, Diplo, teniendo trabajo, me llevo al mundo por delante. Oye, chica, ¿quieres echarme una mano por un tatito? Anda, una mano y dos también, váyate con confianza. Ok, parienta, nos vemos. Eso. Mensaje a Pepe Rodríguez. Te estoy esperando. C. Pasará el tiempo, Peporro, pero como hace veinte años, te seguiré esperando. C. C. Trata de comunicarte conmigo, uno para todos y todos para uno. C. 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 Ay, San Antonio, si haces que a mi Pepe se fumo un puro de estos, te prometo bañarme todos los domingos y fiestas de guardar, aunque me dé el salto. Cándida, te habla la señorita Gloria, que es urgente. Ah, no, ya voy. Ay, no pueden hacer nada sin mí. Desgraciada de la que tiene este libro. C. Niña, deja de masticar chicle. No te hagas la Marilyn Monroe. Perdóname, señora, pero no alcanzo a entenderla. Pero, señora, qué mejor oportunidad para una madre sacrificada que estos concursitos. Las niñas muestran su belleza, sus encantos personales y enseguida encuentran marido. ¡Viva mi mamá! Ay, no lo vemos. Así. Ven, 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 que, que, así. Ay, santa podegunda. En mi tierra, las mozas jamás hubiéramos permitido que servir a nuestros encantos, ni siquiera hasta aquí. Así. No, 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 que es peor, es peor. Algo a mi Dios. Mando por mí la señorita. Cándida, de mujer a mujer. Y que lo diga. O si lo prefieres, de amiga a amiga. Necesito que me hagas un favor. Respondo con mi pelleja a lo que la señorita quiera mandar. Cándida, es necesario que no pierdas de vista dos personas que me interesan como mi vida. ¿A quién hay que matar? No, mujer, no exageres. Quiero simplemente que con cualquier pretexto estés lo más cerca posible de mi padre y de mi novio. Quiero saber todo lo que hacen y todo lo que piensan. Entendido. Tengo que trabajar con aquel que dice de corre, ve y dile. Justo. Y manos a la hora. ¡Cándida! Ay, espérense. Se ensayaba el efecto. Como estoy en situación de recontraespionaje. Como le digo, señor director, tan solo una semana de nuevo plan publicitario y las ventas han aumentado un 25%. Entonces quiere decir que todo marche a pedir de boca, ¿no? No quisiera pecar de inmodesto, pero con las ideas que hemos tenido, espero romper todos los récords de vuestras ventas. Bravo, me gusta eso porque entonces nosotros podemos... ¡Oiga! ¿Qué hace usted ahí parada como un espantapájaros? Pues poner unas florecitas para alegrar el ambiente que hay que celebrar el éxito, señor director. Digo, si a usted le cuadra. Bueno, sí, pero a breve, irra. Gracias. Decía usted, señor sogerente Sojiera, que no podemos quejarnos de estas ideas que hemos tenido. Un momento, señor sogerente, y con perdón de su cara. Aquí las únicas ideas que nos están llevando para adelante son las de la señorita Gloria. La verdad en su punto. Bueno, eso sí, las únicas ideas que valen son las de la señorita Gloria, o mejor dicho, de nuestro gerente de publicidad, o mejor decir, de la hija de su padre. Con que ya lo ha oído usted. Así es que no presumo usted con las ideas de los demás si no son sucedeas. Porque sucedeas no son las ideas. Sin orden, otra cosa, señor director. Con su permiso me retiro. Bueno, sí, pero me tiene informado de todo. Sí, sí. Absolutamente. Con permiso. Pasa usted. Pero qué chistoso el tío este. Y qué respetoso, además. Mira que mirarme así, precisamente, delante de su mirada. Ni que fuera el señor director. Es verdad, no hay respeto en los tiempos modernos, ¿no? No, como lo digan a mí. Ya no se conservan aquel comidimento y aquellas finas maneras que eran la característica de los que nacimos en la madre patria. Exactamente. Aquello, aquello era educación. Y cada cual en su sitio. Que no se metía el de abajo con el de arriba, ni el de arriba con el de abajo. Sí, claro. Se guardaba las distancias. Sí. Como que se respetaba la categoría y no se acudeaba el de menos con el de mal y el de mal con el de menos. Sí, claro. Pero eran otros tiempos, otras costumbres. Yo me acuerdo que mi padre, una vez que le respondí mal, me dio un mamporro que casca me hace tragar las muelas. A patadas he de sacarte educada, me decía. Y a patadas me sacó. Eran severos nuestros padres. Eran. El suyo también lo educó a patadas. De lo distinguido que es usted se lo conoce, ¿eh? Mi padre, no es porque haya sido mi padre, ni que yo quiera defenderlo, ni quiera decir que era lo mejor que había en el pueblo, ¿no? Pero cuando mi padre se enfadaba, había que correr porque largaba cada leñazo. Anda. Yo me acuerdo cuando yo era mozo, claro, como mozo al fin, pues yo me iba a las romirías, me iba a bailar con las muchachas, con paz de las gaitas y de los tamboriles, y nos divertíamos de lo lindo todos nosotros allá. Una cosa tremenda. Cuando él llegaba y me pescaba, que me agarraba, me metía cada trompada y me metía cada patada, y lo que más me fastidiaba a mí es que todas eran en el mismo sitio. Y tu padre vive, ¿no? Ay, más fuerte que un caballo, mejorando lo presente. Gracias. Y eso que tiene 89 años. Y que fuma como una chimenea. Y que bebe como una esponja. Caray, 89 años. 89. Que si no comara ni viviera, a estas fechas tendría 150 lo menos. Longevedad. 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 Tu madre se conserva bien, ¿no? Mi madre, 87 años, cumpliría por Pascua. Si no se hubiera muerto hace 20, que se murió de una merenguitis. No, usted dirá meningitis, o sea, inflamación de la meninges. No, no, yo digo merenguitis, o sea, digestión de merengues. Oh. Muy bien, muchachos, muy bien, muchísimas gracias. Mañana ensayaremos a la misma hora. Y a ver si tratan de poner este baile lo mejor posible, ¿eh? Porque recuerden que solo tenemos cuatro días para nuestro primer programa. Y no podemos fracasar. Así es que muchísimas gracias, ¿eh? Ensayar, ensayar. Mario Alberto Cambó, ¿quiere hablar con el señor director? No puede ser, estoy muy ocupado. Tengo reunión de directores. Esperaremos, señor director. Sí, claro. Eso es otra cosa. Otra más. No, no, no. Otra más. ¿Es de Ribeiro? No. De Nosa Terra, mujer. Ay, palabra, la lengua es xebre, condenado. No, no, basta, basta, que después me sumo a la cabeza y hago barra más rana. Hazla. Si yo lo único que necesito es que me des una uñita para tomarme todo el brazo. Sin vergüenza, si me gustas más, más rayo hasta te partas y estoy tentado de darte un poñetazo, que es el signo de la morga. Llega de todos los diagos, firmita, adiós de morieras. Salga, salga, no me eche pirotos, que me sacan los colores. Pues como te decía, en la fiesta del patrono nos bañábamos toda la familia. Sí, que como dice el dicho, un bañito al año no hace mucho daño. Y ala las romirías y aquellas broncas, que el que no salía con la cabeza partida salía con un brazo roto y la sangre chorreando y un día divirtiéndose, porque era divertido, era divertido. Y aquellas pataqueiradas. Las pataqueiradas. Y las muñeiras. Y las gotas. Y las gotas. Viva la gracia, viva la sal. Y los gallegos de caledad. Y ole con ole, vente pra cá. Non, queiro, Pedro, déxame estar. La... 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 La galleguita no está en tu despacho. Pero, ¿qué tiene que hacer esta fregona aquí? Yo... No, no la he visto en toda la tarde. Perdóneme, ¿sabes? Es mi hija que... Sí, con su permiso, señor director. Me voy a retirar. Otros menesteres me aguas. Sinvergüenza. Los brazos, señorita. Con licencia, me he permitido venir porque usted está necesitando algo bien fresco. Aguanteme esto. Y usted, el codito. Bien fresco. Qué fastidio. No, 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 no. Que esto... Que esto no es un macho de... De lucha libre o de cascachano de agarrarse como pueda. Así, separaditos. Candida, ¿está perturbando a la señorita? Es ella la que lo está perturbando a usted. Pero, menos mal que ya le ha tomado las medidas. Con que puede usted retirarse, señorita. Que afuera hay cincuenta que esperan. ¿Me permite? Gracias. ¿Me da alguna esperanza, señor productor? Señorita, yo le doy lo que usted quiera. Bien. Aquí tiene mi número de teléfono. Le agradeceré mucho. Me voy a conocer su opinión. Además, si usted quiere juntos, podemos estudiar las medidas. Y todo está dispuesto, papá. Digo, señor director. Y creemos que será el mayor acontecimiento registrado hasta la fecha. En las grandes campañas publicitarias de Cuba, señor. Esperen los jefes, señor director. Que pasen. Bueno, entonces a la noche nos vemos y buena suerte, ¿eh? Muchas gracias, señor. Con permiso. Eres adorable. Vaya, 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 vaya. Señor director, traigo una montaña fantástica de noticias fresquitas. Bueno, pues lárguelas antes que se calienten. Señor, aún no hemos lanzado nuestro primer programa de televisión y ya hemos aumentado en un 40% todas las ventas de nuestra historia. Y el ritmo de pedidos va en constante aumento. Bueno, esta noche nuestra suerte quedará sellada. Los espero en el programa que me han dicho que es una cosa fantástica, ¿eh? Y dicen que desfilará cada pollo. Bueno, ¿y qué dicen por ahí de la distribución de nuestros tabacos? Puedo asegurarle al señor director que por minuto, por segundo, estamos inundando todo el país. Ja, pobre competencia, inundando todo el país. ¿Cómo no aprendan a nadar? Si usted tuviera esta simpatía. Cállense la boca. Cállense los dos. Aquí tiene su pedido, don Elías. Bien, gracias. ¿Y qué le parece la situación de...? ¿Qué ha pasado, padre? No, sí, yo lo único que iba a hablarle era de pelota nada más. Ramón. Entrégale tus tabacos al señor inspector de la policía. Aquí tiene usted, señor. Gracias, Ramón. ¿Gustan, muchachos? Igual. Gracias. No sé si me paladaron la sugestión de la excelente publicidad que vienen realizando. Que ya no puedo estar sin fumar esta marca. A mí me pasa igual. ¿Ah, sí? ¿Garabas? ¿Qué es esto? Será otro truco de publicidad. Mensaje a José Rodríguez. Soy la ilusión prometida. Te sigo esperando. Sé. Esto me resulta muy sospechoso. Mi tabaco también trae otro mensaje. ¿Ah, sí? Recorreré toda la América, si es preciso. Pero tú debes ser mío. Sí. A ver. Muy sospechoso. Muy sospechoso. ¿No será alguna propaganda de algún nuevo partido político? Puede ser. Partido, CSD... Todo debe ser algún cumpleo. Tengo unos dos cumpleaños. Hasta luego, güey. Jefes, ya le explicaré cómo hice este descubrimiento. No se exhibe. El suyo es el tercer descubrimiento. Ya hemos hablado de eso con Antunes. Y todos bajo la misteriosa inicial C. Sí. Y aunque no quiero ser mal pensado. Aunque nos pagan para eso. Se me ocurre que todos sabemos lo que quiere decir la letra C. Veo que todos pensamos lo mismo. ¿Y qué sugiere, señor Jefes? Bueno. Tenemos que actuar con mucha inteligencia. Ustedes saben que nos encontramos en presencia de la más terrorífica... Camarilla Internacional de Malhechores. Bien. Que nos crean dormidos. Tenemos que ser muy prudentes. Usar guantes de seda en puños de ayer. Y así suavemente llegar hasta los mismos jefes del movimiento. Eso es. Que nos crean dormidos. Es usted genial, jefe. Genial. Así es. Sí, así. Le suplico que me permite intervenir en el caso. Será histórico. Tenemos que establecer claramente dónde se colocan las contraseñas. Pero sin levantar la perdiz. Comenzaremos por la fábrica de tabacos El Paraíso. Convendría que... Pero sin levantar la perdiz. Cállese, inspector. Cuando un burro habla, usted, con mucha discreción, tiene que conseguir trabajo en la sección Empaque del Paraíso. Antunes lo conseguirá en la sección Despacho. Perfectamente. Nos ajustaremos al plan. Ténganme informado. Pero sin levantar la perdiz. Listo, cámaras, que salimos al aire en cuatro segundos. No te pongas nervioso, mi vida. Todo va a salir bien. Dios lo oiga, mi cielo. Ya váyase, que empezamos el programa. Ándale. Suerte. Ándale. Con la santoja que yo traigo para guarachar, con el meneo que yo traigo para combachar. No hay otro ritmo que se me interponga, porque yo vivo la rumba. Y cuando siento repicar el quinto, qué sabroso está. Lo mismo bailo para aquí y para allá, que me meneo como pueda menearme más. Mueve, mueve la cintura, con ese ritmo no hay quien se pueda aguantar. Mueve, mueve la cintura, con ese ritmo no hay quien se pueda aguantar. Mueve la cintura, hay gato en el viejo y su cuero. Mueve la cintura, hay cinta, tinta, tintero. Mueve la cintura, hay baila, mulaza y rupero. Mueve la cintura, mueve la cintura. Mueve la cintura, Mueve la cintura, hay gato en el viejo y su cuero. Mueve la cintura, hay gato en el viejo y su cuero. Mueve la cintura, Mueve la cintura, como son nitroína. Mueve la cintura, Mueve. Yo me refería a la simpatía que se procesan la señorita Gloria y el Alberto. Es lo único que no puedo consentir. Pues ya es hora de que lo vaya consentiendo, caramba. Que aunque me cueste la pena de que un paisano me eche de su fábrica, en sus propios bigotes se lo digo. Esos dos rapaces están enamorados. ¿Enamorados? Usted está viendo visiones y tiene que tener un poco de formalidad, que está usted muy tarajayuda para eso, ¿no? Ay, formalidad a mí. Yo estoy trabajando de cebolleta con la cabeza blanca y el rabo verde y sin ojos para ver ni narices para oler lo que pasa con su hija. Quítose a Dios. Sigue la alegría. Música, mujeres y bellezas del gran show El Paraíso. Si te quieres divertir y pasar un rato alegre venga Montmartre y verás que lo puedes conseguir Montmartre tiene ritmo cubano Montmartre tiene ritmo francés Mambo, guarantra y postón Viente alegre y cha, cha, cha Música, mujeres y bellezas Me gusta esa morena ¿Eh? Esa morena, ¿le gusta? Yo creo que sí, pero me parece que no. Tenemos el mismo gusto. ¿Pero qué tal la rubia? ¿Cuál rubia? Esa. Tiñida. ¿Tiñida? Esto es fenomenal, caray. ¿Fenomenal? Es tu consagración, mi vida. Claro, ya lo sabía yo, hombre. Bueno, ¿qué espera aquí? Váyase a cambiar, ándele. Ándele que lleven el final. ¡Juígale! Te invita ya Baila y ya, ya, ya Montmartre, te invita ya Si te quiere divertir Venga, Montmartre y lo verás Y ahora, las seis reinas del tabaco cubano. Ha triunfado en toda la línea. Qué bueno, cielo, pero... ¿Y ahora tu padre? No tengo valor para decirle nuestro deseo de casarnos. Ten confianza y todo se arreglará. ¿Qué hubo, cielo, Juan? Oiga, me encanta su vigilancia y su celo de trabajo. Hombre, chico, cumplo con mi obligación para que todo salga bien. Además, vigilo mis cosas. Sí, no, usted, usted llega lejos. Seguro que sí, yo ando buscando mi ascenso. Y lo conseguiré. ¿Qué pasa, familia? La noto preocupada cómo van sus pesquisas. Ay, mis pesquisas avanzan, pero no puedo decir que tengan éxito. Yo creo que esta pintura me va a traer muchas complicaciones y dolores de cabeza. Bueno, a empaquetar tabaco, eso también distrae. Ya hablaremos en la casa, ya. No se lo digan a nadie. Que nos crean dormidos, pero sin levantar la perdiz. ¿Qué le pasa al tipo este? Le patina el coco. Así había uno en mi pueblo y le hicieron alcalde. ¿Está usted bien seguro de lo que me ha contado? Segurísimo, jefe. Proceda. Que rodeen la fábrica de tabacos del Paraíso. Sígame. Atención, atención, atención. Llamada general a todos los carros. Atención. Concretamente, ¿su opinión, joven Albert? Que el triunfo es definitivo, señor director. ¿Lo prueba esta abrumadora montaña de testimonios? Boni, ¿ustedes qué dicen? Honradamente, señor director, hay que reconocer que hemos superado en un mil por ciento todos nuestros récords de venta. Y la verdad es que o ampliamos nuestras actividades o no estaremos en condiciones de abastecer los pedidos nacionales y extranjeros. Y yo espero que después de este triunfo usted se quite esa bofandita y se vaya a curar la enfermedad que tiene que ojalá se acatar. Señor director, lo que usted mande. En cuyo caso, hija mía, quedas confirmada como gerente de publicidad. Momento que no he terminado. En cuanto al joven Mario Alberto Cambó, quedas autorizada para firmarle un contrato por diez años como director artístico de todas las actividades de nuestra firma. Gracias, papi. Eres adorable. Nadie se mueva. Pero este es un atropello, señor. En esta casa se desarrollan actividades subversivas. ¿Yo no? No me diga. ¿Cómo lo oye? Pues en este caso hay que detener a los culpables, ¿no? Eso es lo que están haciendo en este momento. He ordenado que el cabecillo comparezca aquí. No se mueva nadie. Quieto todo el mundo. No te asuste, cándida. Ay, que se mueva el alma del cuerpo con tamaños pistolones. ¿Qué pasa? Se veían dormidos. ¡Dese presa, mala mujer! ¡Ay, abuela! ¡Cuidado, señor! Me ha arruinado. ¡Me ha arruinado! ¡Ay! ¡Sangre! ¡Sangre! Me han ojereado los hígados. No, es verde. Me han revertado la hiel. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, Sandy! ¡Más protector de los fugitivos! ¡Aúdanos! Pero, cabrutos, eh, mormorinos. Allí está la abertura. ¡Qué bárbaro! ¡Vamos! ¡Por ahí! ¡Venga, venga! Madame, el buble... ¡Madame! ¡Aguanta! ¡Ay, pero! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Al rayos de partas! ¡Me abandonaste, moreno! ¡A mano! ¡Lardos! ¡Vamos! ¡Mira vos! ¡Apáñame! ¡Ris! ¡Ay! ¡Mi pañuelo! ¡Vamos! ¡Voy! Aquí está la palomita. Es una espía peligrosa. Pero pronto explicará. ¿A qué habría ido el país? No. ¿Osté? Explíquese. ¿Qué hace usted en La Habana? Explicaré. Explicaré siempre que me traten con más delicadeza y con mi dimendo. Porque no es a la hija de mi madre la que van a... A ver, debemos ser amables con los señores y vas a contestar a todo lo que te prejunten. Si usted me lo pide es otro cantar. Pregunte nada más. Anote. Nombre y apellidos. Cándida Lurirurra Mallada, de Pedrafita do Ferreiro. No. ¿Cómo lo oye el señor director? ¿Y qué motivo la trajeron a La Habana? Vengo a busca de mi novio que hace 20 años me dio palabra de casamiento. Oye, ¿a tu padre le pasa algo? Llamaremos a un médico. No, no, espérate, espérate. Ay, a mí me va a dar algo. Dígame, cándida, ¿cómo se llama su novio? Esas son cosas sagradas y muy íntimas. El nombre de mi novio me lo reservo. Usted debe contestar todo lo que le pregunta la policía. Sí, cándida. Tienes que responder a todos. Ay, Dios mío. Si usted lo ordena, señor director, el nombre de mi novio es José Rodríguez, de Pedrafita do Ferreiro, como yo. Cándida. Candediña de mi corazón, dame un abrazo. Yo soy el príncipe azul de tus sueños. Yo soy José Rodríguez, cándida. No. Sí. Ay, José. El novio. Ay, robusto. ¿Se parece a la cantida? José Rodríguez. ¿No estás seguro de quién eres? Hombre, ¿cómo no voy a estar seguro, hija? Pero tú eres uno delgadito, ¿eh? Bueno, delgadito, pero con los años. Con muchos pelos, ¿eh? Bueno, sí, pero es que el pelo se me fue para el begote, hija. Con unos galletes de rosa. Que me descoloraron en América, hija. Apareció el señor José Rodríguez. Pues entonces, ya que te encontré. Ay, oye, oj, 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 me mandas más. Oh, le di un cinco de copas. Bueno, pero ya son misteriosos mensajes, todos firmados con la letra C. Mensajes a mi peporro, que es él, con la sed de cándida que soy yo, ignorantes. Bueno, señores, yo me responsabilizo por todo. Bueno, no hemos perdido el tiempo. Encontramos a su novio después de veinte años. Ay, ¿qué le digas, señor investigador? Buenas tardes. Buenas tardes. Que se mejoren. Que se mejoren si no están enfermos. De modo, señor papá, que usted es el nuevo barba azul. Mi hija, soy veudo, ¿no? Ya te explicaré. Veudo, engañándome antes de estar casado. Adulto, más que adulto. Bueno, ya te explicaré, hija. Sí, también tendrás que explicarme por qué me dejaste aguardándote veinte años sin noticias. Es que el correo anda muy mal. ¡Ay, qué le digas! ¡Ay, qué le digas! ¡Gracias!